Y fíjate Toño, que por ese mismo tono, se presentó en la tribuna, pero de la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña. Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo, le puso también una rastrada a los de la oposición pedorra, pero en otro tema. Lucía Trasviña les dice a los panistas que no se hagan pendejos, a la hora de debatir sobre la revocación de mandato y la consulta popular. Mientras en la Cámara de Diputados se debatía el cambiarle oficialmente a este organismo el nombre para ponerle el instituto para regresarle al pueblo lo robado. Y yo quiero que escuchemos el discurso de Gerardo Fernández Noroña, siempre claro y siempre duro, aunque le duela a la oposición moralmente derrotada. Así lo dijo el diputado Gerardo Fernández Noroña desde la tribuna en la Cámara de Diputados. Compañeros diputados, compañeras diputadas, yo recorro mi distrito, el 4 Iztapalapa, recorro el país y cuando a la gente le dices que no hay un pacto de impunidad, que se va a hacer una consulta para que voten si quieren que se vayan a la cárcel y regresen lo robado los expresidentes de la República, la gente por aclamación dicen queremos que se vayan a la cárcel y regresen lo robado. Desde Salinas a Peña, pasando por el comandante Borolas, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Enojosa. Porque aquí se quieren hacer los simpáticos, nuestros compañeros de la oposición, pero lo que estamos denunciando son los alcaldes que se llenan de casas, de ranchos, de bienes, del pan y del PRI y que la gente dice esos ladrones tienen que regresar lo que se robaron. Estamos hablando de la casa de Peña Nieto de 8 millones de dólares. Estamos hablando de que el comandante Borolas, que fue el líder de ellos, empezó con una casa de 200 metros cuadrados y acabó con 2 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de García Luna, que aquí en esta soberanía le demostré que tenía propiedades por 42 y medio millones de pesos y cuando le pregunté cómo le hacía decía que ahorraba mucho. Estamos hablando de gente como Medina Mora, que dice que depositó 2 y medio millones de pesos en Londres y que le aparecieron en libras esterlinas. Ya ven que los británicos son tan simples que no saben el tipo de cambio entre el peso y la libra esterlina. O que después, serénese, tranquilo compañero, serénese. Vino Bartlett y no tuviste el valor para irlo a confrontar. Permítame, compañero Fernández Noroña. Sí. ¿Con qué objeto, compañero diputado? A ver, sonido a la curul del diputado Reyes. Presidenta, para hacerle una pregunta, si me la acepta el diputado Fernández Noroña. Pues es mi compañero, mi modo de no aceptarse. A ver, compañero Fernández Noroña, ¿acepta usted una pregunta de su compañero Armando Reyes? Con mucho gusto. Adelante, por favor. Acabamos de escuchar al diputado que lo acaba de anteceder, que acaba de decir una sarta de mentiras hacia los ciudadanos aprovechándose que tenía el micrófono en la tribuna abierto. Yo le pregunto, diputado Noroña, si usted cree que efectivamente, como lo afirmó el diputado, se ha dejado sin presupuesto al campo. Primera, si se ha dejado las guarderías sin presupuesto. Tercero, si no se ha invertido en la educación en nuestro México. Y ahí le paro porque no voy a terminar en el tiempo que es su tiempo, hay que ser respetuoso para poder señalar la sarta de mentiras que acaba de decir el diputado, que es una falta de respeto a los mexicanos y es una ofensa a la inteligencia de toda esta soberanía. Proceda a responder, diputado Fernández Noroña. Quiero recordar, diputada presidenta, a esta soberanía que no tengo un tiempo límite para responder la pregunta, para que no se empiecen a desesperar. Dijo aquí, efectivamente, Acción Nacional, que le devolvamos las estancias infantiles. Se le olvida el pequeño detalle que eran privadas, que eran negocios de los amigotes del comandante Borolas y de Peña y de los que estaban en el gobierno y que metían en casas adaptadas, eran estancias para que estén los niños, ahí los aventaban. Mal cuidados, mal alimentados, eso no merecen los niños y las niñas del país. Por más que se indignen, lo que merecen son centros de desarrollo infantil. Cuando quieran, los invitamos a que conozcan los que creó el PT para que vean lo que es tratar bien a los niños y a las niñas desde los primeros días de nacidos. Lo que querían era seguir haciendo negocio con todo, con las estancias infantiles. Viene a hablar aquí de la educación de calidad y lo que querían era entregarle al señor X la educación pública del país, que dejara de ser pública, laica y gratuita para hacer negocio con ella. Como han ahogado a las universidades públicas que proliferaron las universidades privadas. Yo no tengo problema con universidades privadas, pero hay universidades privadas que no merecerían el nombre de universidades y que han sido negocios al cobijo del poder del PRI y el PAN. Dice también que se le regrese la esperanza de vida a los niños. Se necesita de verdad ser cara dura para venir a hablar aquí de los niños y las niñas del país que aunque digan que soy reiterativo, nos entregaron el país con el 50% de los niños comiendo una vez al día. Somos el segundo país de empederastia del mundo porque son pobres, porque están trabajando, porque son abusados laboralmente y porque son abusados sexualmente. ¿Cómo pueden venir a plantear aquí semejante... ...primero de julio de 2018 y por eso van a perder la de 2021 y la de 2024 también. Dice que bajemos la gasolina. ¿Quién ofreció bajar la gasolina? ¿No fue Enrique Peña Nieto con la reforma energética y no fue Ricardo Anaya el que celebró esa decisión diciendo que iba a haber gasolina barata para el país? Todavía hay calcomanías en las gasolineras diciendo que iba a bajar la gasolina. ¿Fueron ustedes los que ofrecieron bajar la gasolina para descuartizar Pemex, entregarla al capital extranjero? Son unos traidores al pueblo. Eso es lo que son. Y finalmente, sobre el presupuesto del campo para terminar la respuesta. Nosotros hemos, por primera vez en décadas, devuelto los precios de garantía, dando apoyos a los que están trabajando en el programa Sembrando Vida, recuperando el apoyo a los productores de café. Y me acaban de decir, en Guauchinango, ya llegaron los apoyos para los productores de café, pero nos están pagando tres pesos. Tres pesos el kilo de café. Debe ser un coyote como el que habló aquí, el que paga tres pesos, que se dice campesino, pero son unos explotadores del pueblo. Dicen que crean empleo, pero lo hacen para explotar a nuestro pueblo. Si enterrando su dinero se reprodujera, no crearía ni un solo empleo. No se vengan a adornar aquí. El gran generador de empleo es el Estado mexicano, con sus grandes inversiones que ustedes han detenido, con sus amparos en el aeropuerto Felipe Ángeles, con el boicoteo al Tren Maya, con el boicoteo a la refinería de Dos Bocas. He terminado mi respuesta, diputada presidenta. Que siga con su resto del tiempo para concluir, diputado. Activa ese reloj, por favor. Compañeros, compañeras de la oposición, en verdad no sé por qué les molesta tanto que el instituto se vaya a llamar el instituto para que se le devuelva al pueblo lo robado. Fue una promesa de campaña, no hay engaño. ¿Por qué se enojan de que cumplamos los compromisos de campaña? ¿Por qué se enojan de que tomemos decisiones en favor del pueblo? ¿Por qué no recorren sus distritos y le preguntan a la gente si lo que estamos aquí decidiendo verdaderamente la gente no lo quiere? Esta decisión que estamos tomando, el pueblo la va a recibir muy bien. porque la denominación del instituto no deja lugar a dudas que no va a haber impunidad, que estamos combatiendo la corrupción y que queremos que regresen al pueblo lo que se robaron, sus compañeros y compañeras de partido. No sé si algunos de ustedes también hayan robado al pueblo y por eso estén tan nerviosos y tan indignados, pero van a tener que regresar lo que se robaron si algo le robaron al pueblo. De eso no tengan la menor duda. Porque aquí, la coalición juntos haremos historia, vinimos a cumplirle al pueblo. Les molesta que apoyemos al compañero presidente López Obrador, no en sus ocurrencias, no acaban de entender que por más que se indignen estamos encarnando los sentimientos de la nación. Qué fuerte los sentimientos de la nación. Se los puedo decir con toda autoridad porque es público que hago asambleas públicas, que recorro el país, que escucho a la gente, que se abre el micrófono y que la gente dice no aflojen, están haciendo lo correcto, defiendan a nuestro gobierno, defiendan al compañero presidente, acompáñenlo en este esfuerzo en nuestra revolución sin violencia que estamos realizando. Cierro, no exagero cuando digo que los ojos del mundo están atentos a lo que estamos haciendo en nuestro país porque estamos haciendo una revolución sin violencia que es la cuarta transformación. Se pueden indignar lo que quieran, nos pueden venir aquí a repetir sus harta de mentiras, de denuestos, de calumnias, de distorsiones, pero estamos cumpliéndole a nuestro pueblo, estamos cumpliendo con la gente, estamos haciendo un esfuerzo muy grande a contracorriente y vamos a alcanzar los objetivos que nos hemos planteado y lo más importante le vamos a devolver al pueblo lo robado. Muchas gracias compañeros y compañeras. Gracias, diputado Fernández de Oña. Bueno, pues así le puso la tunda a la oposición Gerardo Fernández de Oroña al defender este dictamen que se terminó aprobando para colocarle oficialmente a este organismo el nombre del instituto para regresarle al pueblo lo robado y mi querido Toño no defrauda Gerardo Fernández de Oroña desde la tribuna muy con su estridencia, muy a su estilo, les pone una repasada a estos que defienden, insistimos, parece una frase muy trillada, pero defienden lo indefendible. ¿Sabes qué es lo que me llama más la atención de este discurso Vicente Rafa que ahora saludaré y público consentidor? Es que Gerardo Fernández Noroña habla de una de un servicio de una pues vamos de una consigna que con la que lo tienen a él como servidor público, como diputado, que la gente lo ve, lo escucha y tiene tiene a exigirle que hagan las cosas bien. Creo que es una exigencia que también tiene ese pueblo con nosotros como periodistas, que hagamos las cosas bien, que los informemos, que generemos en ustedes ese espíritu crítico, que exista una lucha absoluta por la verdad, por la justicia, verdad con justicia. Y eso es lo que me llama más la atención, porque está, pues sí, poniendo una serie de chingadazos, hay que decirlo como las cosas como son, tanto al PRI como al PAN, a la oposición y estamos hablando de una oposición que verdaderamente nos quedó muy mal a los mexicanos, que en ningún momento luchó por los mexicanos, lucharon por sus intereses, por los intereses de sus cuates, de sus amigos. Por eso esa oposición son los menos ahora, por eso es que se espera que sigan perdiendo cada vez más adeptos, que algún día desaparezca el PRI, el PAN y el PRD. Y mi querido Toño, sobre esta oposición, pues ellos mismos quedan exhibidos antes de ir con Rafa.